Música 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 ¡Viva! ¡Aberto, boludo! ¡Aberto, boludo! ¡Que no ha vuelto, voy a pasar de aquí! ¡Aberto, boludo! ¡Que yo no quiero pasar! ¡Aquí en el año del centro! ¡La campeona goza! ¡Aberto, boludo, boludo! ¡Que no ha vuelto, voy a pasar de aquí! ¡Aberto! ¡Aberto, boludo! ¡Aberto, boludo! ¡Que no ha vuelto! ¡Aberto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!